¡Suscríbete! ¿En serio? Para el policía es inocente. ¿Por qué iba Dios a infundirme este deseo si no debiera estar con ella? Y para el abogado es culpable sin remisión. Necesito asesoramiento legal. ¡Nilo! ¡Nilo! Te daré asesoramiento legal. ¡Nilo! ¡Nilo! ¿Digo que te daré asesoramiento legal? Usted no sabe de lo que es capaz esa mujer. ¿Por su culpa perdí a mis amigos? Tenemos que volver a verlos. ¿Por qué nunca lleva uniforme? Seguro que está genial con él. Perdí mi casa. Pediré una orden de alejamiento. No podrá estar en esta propiedad ni a varios cientos de metros de su esposa. No es mi esposa. Y soy cómplice de dos muertes. Esto lo hago por ti y por tu amor propio. ¿Eh? Tuvo que aguantar de todo para conservar a la chica perfecta. ¡Joel! ¡Joel! Y ahora hará lo que sea para librarse de ella. 10.000 dólares. ¿Confía en mí? No. Pero yo mato a gente. A alguien le apetece otra hamburguesa. Yo quiero salchicha. Si tienes. Matt Dillon. ¿Qué pasa aquí? No es lo que parece. John Goodman. Manos arriba, guarro. Paul Reiser. ¡Gracias, señor! Y Michael Douglas. Debo admitir que no es perfecta. ¿Cómo de no perfecta puede ser una mujer? Divina pero peligrosa. ¿Ahora me odias? No, no. Es que tanto sexo y violencia en una noche es demasiado.